hola mis queridos amigos en el día de hoy estamos instalando una cadenilla de repartición en un moto gran vitara s z un v6 es para el motor 2.7 el h 27a aparece con la referencia así h 27 a cadenilla trae unos puntos o el eslabón es de color dorado o negro van a dar con los puntos internos del eje de levas recuerde que es con el punto y no con la raya viene con raya y viene con punto deben de instalar es el del lado del punto igualmente acá en los interiores también viene un punto con el eslabón dorado otro punto en esta parte con el eslabón dorado este para la plata lado derecho igual regresamos acá y vamos a ver igualmente hay uno que es un triángulo con el eslabón no no el 0 es el triángulo igualmente el otro lado es el triángulo con el eslabón vemos el cruce valvular que ese es el pistón número uno de quemado primero del lado derecho igualmente acá en la parte inferior tenemos el elabón con el punto del cigüeñano ya lo podemos ver esto para este motor h 27a de chevrolet gran vitara suzuki o chevrolet en algunas partes en el sistema de repartición de las cadenillas del sistema de la culata tenemos la culata al lado izquierdo tenemos la culata del lado derecho cadenilla principal y tensores